Estelar de su noticiero Líder Acción 10, cara a cara con la noticia, les saludamos con muchísimo gusto a Minta Ramírez, Maribel Montenegro y Richly Montenegro. Muchachas, muy buenas noches. Buenas noches Richly, a Minta y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Pasamos de inmediato con el detalle de las noticias correspondientes a hoy miércoles. Muy buenas noches, comenzamos. En completo, Estado Vegetal fue enviado a su casa de habitación, Justo Rodríguez López, luego de su liberación, tras permanecer más de tres meses custodiado por agentes de la Policía Nacional en un hospital. Es lo que nos amplía a continuación, Jocelyn Rojas. En Estado Vegetal, así quedó el preso político Justo Rodríguez, de 68 años de edad, quien fue detenido el 20 de abril del presente año en la comunidad Esquipulas de Moyogalpa, Isla de Ometepe. El hombre sufrió un derrame cerebral cuando estuvo apresado. De ahí fue llevado al hospital en Infonseca, donde permaneció custodiado por más de tres meses, por agentes de la Policía Nacional y con restricciones a los familiares. Este miércoles fue trasladado a su casa de habitación en la isla de Ometepe. Quedó en libertad, pero sin poder caminar. Yo responsabilizo al director del Sistema Penitenciario Nacional sobre las secuelas, sobre lo que ha pasado en la humanidad de Don Justo Rodríguez. Esto no se puede seguir dando. Nosotros los defensores de derechos humanos no descansamos todos los días denunciando las atrocidades de los funcionarios. He ahí las consecuencias de tanta maldad de los oficiales y que recuerden que al final del camino se va a hacer justicia con todos estos señores, con todos los presos políticos que han sido encarcelados injustamente. El delito que le imputaron al señor Justo Rodríguez fue obstrucción de funciones. El hombre, antes de permanecer detenido, se dedicaba a la agricultura. Hoy sus familiares lloran al ver postrado en una cama al hombre que se despertaba a diario para trabajar la tierra y llevar el sustento a su hogar. Él así no se fue a como ahora lo entregaron, porque él era una persona activa, fuerte, frondoso. Y ahora como no están entregando, es como que están entregando a una persona como un vegetal, porque él no se puede movilizar, ni defenderse, ni comer por sí mismo. Hay que darle todo, pasarle sus alimentos, uno personal, a su familiar. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese incidente? ¿Cómo pasaron las cosas? Pues solo porque, solo por, digo yo pues, por uno alzar la bandera azul y blanco. Ese es el delito. La bandera azul y blanco es la de nuestra patria, la que tiene que estar en alto, a donde sea, y él le duela a quien le duela, que esa es la de nuestro país. ¿Qué siente su corazón en este momento? Pues dolor, porque ella es una persona que le dio aflicción en toda la familia, porque nosotros no queremos tenerlo así como hoy lo tenemos a él. Me siento, ahorita me siento bien porque lo tengo aquí, ¿verdad? Le doy gracias al señor que él me lo trajo, pues, me lo dio ahí, para que lo estemos viendo y lo estemos cuidando. Hasta la fecha, 114 opositores al gobierno de Daniel Ortega permanecen detenidos en las celdas de la cárcel Modelo, condenados a varios años de prisión por delitos que, según sus familiares, no cometieron, con la colaboración de Álvaro Álvarez en Acción 10, Jocelyn Rojas. El gobierno de Nicaragua coloca rótulos en las afueras de las instalaciones de diferentes organizaciones y medios de comunicación, informando que la propiedad ahora le pertenece al Ministerio de Salud. Miguel Mora, dueño de 100% Noticias, expresó que no existe una notificación judicial donde se le informe que ya no le pertenece el edificio. Los detalles con nuestro periodista, Willy Narváez. Lo que un día fue un medio de comunicación, ahora será un centro de rehabilitación para personas adictas a la droga o licor. Esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud, dice el rótulo ubicado en el canal 100% Noticias. Este 23 de diciembre también amanecieron con rótulos similares las instalaciones de Confidencial, que será ahora una casa materna. El periodista Carlos Fernando Chamorro escribió en su cuenta de Twitter, La dictadura ejecuta la confiscación de facto de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, pero nunca podrán confiscar el periodismo ni matar la verdad. También confiscan propiedades de organizaciones no gubernamentales. Ortega viola su propia constitución y anula a la Corte Suprema de Justicia. Todas las propiedades confiscadas pasarán a manos del Ministerio de Salud, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Fundación Popolná y el Centro de Información y Servicios de Asesoría de Salud, Cisas. El periodista Miguel Mora así calificó esta decisión gubernamental. A todos los empresarios, desde el más pequeño hasta el más grande. La confiscación está en proceso. También 100% Noticias salió del aire en horas de la noche. Los antimotines quieren entrar a 100% Noticias. Mora manifestó que hay una demanda ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No he recibido, en primer lugar, ninguna notificación judicial de ninguna autoridad, ya sea del Ejecutivo o del Poder Judicial, que a mí se me haya condenado, se me haya procesado, en primer lugar. Nunca he tenido un juicio. Se necesita un decreto. Se necesita una orden ejecutiva. La confiscación podría representar una demanda contra el Estado de Nicaragua que supera los 5 millones de dólares. Porque estaban hablando de todos los activos, de todos los daños y perjuicios, de todas las indemnizaciones de nuestros trabajadores, de todos los salarios caídos y de todo el lucro cesante. O sea, todo lo que nosotros no hemos podido facturar como medio de comunicación y todo el valor de la inversión que ha estado ahí. Este rótulo fue colocado dos días después de que se cumplieron dos años de la confiscación del canal 100% Noticias. Después de que dábamos cobertura a este acto, autoridades policiales llamaron refuerzos y posteriormente este edificio permanece bajo fuerte custodia policial. Con imágenes de Ronald Reyes, Willy Narváez, Acción 10. A través de un comunicado, miembros de la coalición nacional aseguran que no acatarán la ley que los inhibe de participar en las elecciones y manifiestan que dicha acción no callará sus voces en la búsqueda de la nueva libertad del país. La ampliación de esta noticia con Valesca Rivera. La coalición nacional desconocerá la ley de defensa de los pueblos. Es lo que señalan en un comunicado en el que también destacan que este intento del gobierno de callar sus voces no los amedrenta. No vamos a permitir que un gobierno que se... Que diría yo de gobierno que lo que ha venido haciendo es deteriorando la democracia en este país. Estamos viviendo un estado fallido. No hay un estado de derecho. Por lo tanto, no reconocemos estas leyes que son inconstitucionales porque pasan por encima de nuestra constitución política y también conformada por un fraude electoral que son las supuestas autoridades como son los diputados que han dado un latigazo, según ellos, a la oposición, pero también un latigazo a nuestra constitución política. Consideran que esto obedece a una estrategia del Estado para disipar la posibilidad de una salida cívica a la crisis sociopolítica. Con esto, destacan, el gobierno evade sus compromisos con la comunidad internacional que continúa castigando estas acciones con sanciones hacia sus funcionarios. Para Acción 10, Valesca Rivera. Michael Kozak, a través de su cuenta en Twitter, se expresó sobre los comunicados emitidos en las últimas horas por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y el alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, quienes se refirieron a la aprobación de leyes en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, se refirió a través de su cuenta en Twitter sobre los comunicados emitidos en las últimas horas por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, quienes se refirieron a la aprobación de leyes en la Asamblea Nacional de Nicaragua a criterio de estas organizaciones con estas leyes se violentan los derechos humanos y además se inhibe de la participación en un proceso electoral justo, libre y transparente a la oposición. En el mensaje en Twitter del subsecretario de Estado se lee textualmente, la Unión Europea y la OEA condenan contundentemente la amenaza de Ortega hacia unas elecciones libres y justas en Nicaragua, lo cual esencialmente impide a los candidatos de oposición que se postulen para un cargo. Además, agrega a su comentario que el presidente Daniel Ortega está destruyendo la poca credibilidad. Michael Kozak también adjunta una imagen con el comunicado emitido por la Secretaría de la OEA. María Esther Ordóñez, Acción 10. La arquidiócesis de Managua niega la información difundida en redes sociales que detallaba que el sacerdote de la diócesis de Estelí, Abelardo Mata, estaba enfermo. Detalles a cargo de nuestra periodista, Valesca Rivera. En redes sociales, circuló en las últimas horas que el obispo de la diócesis de Estelí, Abelardo Mata, se encontraba delicado de salud. Esta información fue desmentida en un comunicado que emitió la conferencia episcopal en el que aclaran que el arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, sostuvo una conversación con él en la que aclaró que se encuentra bien. También descartaron que la publicación hecha en una cuenta de Facebook pertenezca a la diócesis de ese departamento pues no cuentan con redes sociales y afirman desconocer quién usurpó la identidad de la iglesia para difundir esa falsa noticia que generó la preocupación de cientos de fieles. Quienes administran la página emitieron una nota aclaratoria en la que señalan que esa información no salió de dicho perfil y señalan a otros medios católicos y medios de comunicación de ser quienes publicaron la falsa condición en la que se encontraba el sacerdote. Para Acción 10, Valesca Rivera. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Estamos informándole a la presidenta del partido José Poré le califica la ley defensa de los pueblos como un atropello y asegura que con esto el gobierno viola los derechos humanos de los nicaragüenses. Valesca Rivera nos cuenta mucho más. La ley de los pueblos no impedirá que continúen luchando por sus derechos. Esto es la postura de los miembros del partido Ciudadanos por la libertad en referencia a la nueva ley que señalan es un atropello. La familia de las víctimas de la represión de los exiliados y los perseguidos nos debe comprometer a asumir responsabilidades para superar la crisis que vivimos. Un atropello más del régimen ahora aprobando una ley que pretende confiscar los derechos de participación política de los ciudadanos opositores no impedirá que continuemos organizándonos para alcanzar cívicamente nuestra libertad. Nos acercamos al final del 2020 un año que ha sido de sufrimiento para los nicaragüenses porque además de la crisis que ya vivíamos por la represión la falta de libertades y el aumento de la pobreza nos golpearon múltiples tragedias que han llenado de luto a muchas familias. Y es que la propuesta que hace el gobierno en los artículos de dicha ley descalifica a la actual oposición para las elecciones del año 2021 eso es lo que refieren diferentes análisis de especialistas en el tema. La ley de defensa de los pueblos fue oficialmente publicada este pasado martes. Para Acción 10 Valesca Rivera El ex ministro de defensa Avil Ramírez aseguró que pese a que el gobierno de Nicaragua inhabilita a opositores a candidaturas y celebrar sanciones la historia demuestra que desde el pasado se han pedido sanciones como la del padre Miguel de Escoto. Willy Narváez conversó con él y este es su reporte. Desde este 22 de diciembre entró en vigencia la llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz luego de ser publicada en la Gaceta Diario Oficial. Antes de esa fecha no se le puede aplicar a ningún nicaragüense que pidió o aplaudió sanciones por lo tanto ahora podrían abstenerse de solicitarlas si aspiran a participar en las elecciones del 2021. Es la interpretación de Avil Ramírez exministro de Defensa. En el pasado ya se aplicaron sanciones recordó. Nadie debería pedir sanciones para nadie pero ¿qué ocurre? La historia simplemente se repite y es por eso que por ejemplo el señor Miguel Escoto cuando pertenecía a la orden de los Marignol en Estados Unidos que era ciudadano norteamericano pues él le escribió una carta al presidente Jimmy Carter solicitándole que recortara todo tipo de ayuda militar y económica al gobierno de Somoza porque lo que decía el padre Escoto es que Nicaragua no era Somoza y que si se sancionaba a Somoza no se estaba sancionando a Nicaragua. Y si hablamos de la ley de agentes extranjeros que puede utilizar el presidente Daniel Ortega contra opositores y organizaciones el mandatario tampoco ha dado el ejemplo. El señor Ortega en los años 90 a pesar de que gozaba de la condición de diputado por haber perdido en el 90 por haber perdido en el 96 y por haber perdido en el 2001 y ser el segundo con más votos obtenía la calidad de diputado y recibía un sueldo pero parece que eso no era suficiente porque él lo admite en un libro que escribió Fabián Medina de entrevistas que hizo a diferentes personalidades que él pues como no le daba suficiente recursos él vivía de las remesas o de las mesadas que le enviaba el difunto asesino criminal y dictador del coronel Muhammad del Gaddafi y no solo admite que recibía plata para él sino que recibía plata para su partido entonces ¿de qué estamos hablando? El presidente Daniel Ortega pide a la comunidad internacional retire las sanciones sin embargo estos le respondieron con más con imágenes de Ronald Reyes Willy Narváez a Acción 10 familiares de un joven que permanece privado de libertad desde hace 15 meses hace pública una carta emitida por su pariente en la cual denuncia ser víctima de tortura José Abraham Sánchez nos cuenta más esta carta enviada desde la cárcel modelo por el reo político Kevin Antonio Zamora Delgado es prueba evidente según su familia que algunos funcionarios del centro penal no tienen compasión ni perdón de Dios todo por querer congraciarse con el gobierno que ni siquiera los conoce pero que dañan más la imagen en materia de derechos humanos me lo agarraron y me lo llevaron directo al chipote me lo maltrataron me lo golpearon me le o sea de los golpes que él me le dieron me le reventaron un oído y luego me lo trasladaron al sistema penitenciario igual siguieron las torturas para él me lo golpearon me le quemaron me le quemaron sus manos la última golpiza fue a inicios de esta semana según los familiares día lunes 21 lo golpearon y lo le dieron con una cosa dice en el brazo pues lo tenía morado su brazo entonces él me dice igual me dijo el mismo el mismo guarda mamá me dice el que el que siempre me golpea dice como me dejaron todo moreteado los brazos cuando él metía en la cara no le dieron porque él se metía la mano pero a él lo tenían agarrado los dos guardas entonces él me dice te voy a dar esta carta para que se lo hagan saber y lo hagan público y no van a firmar porque ellos no están cumpliendo con lo que la carta dice que cada vez que nosotros llaman a la visita él iba a tener atención médica no tienen eso es mentira el joven lleva 15 meses de estar detenido y él fue interceptado cuando regresaba de clase ahora es acusado por supuesta tenencia de bombas molotov con cámara de Erasmo Hernández José Fran Sánchez Acción 10 el politólogo José Antonio Peraza considera que deben de tomarse en cuenta los puntos de vista emitidos por la alianza cívica y la UNAP para las reformas electorales sobre las cuales se pronunció el asesor económico del gobierno Bayardo Barce quien señaló que serán consensuadas con las fuerzas opositoras los puntos los puntos planteados por el grupo por reformas electorales que promueven organizaciones como la unidad nacional azul y blanco y la alianza cívica deben ser tomadas en cuenta por ser fuerzas opositoras declara el politólogo José Antonio Peraza en primer lugar como yo siempre he dicho elecciones y reformas tienen que haber él mismo lo dijo que tenían que haber porque nadie le va a aceptar a este gobierno de que no haga reformas electorales o que no haga o que no haga elecciones inmediatamente quedaría fuera del sistema interamericano yo diría que el número uno es la observación electoral número dos es asegurar la fiscalización que los fiscales de los partidos no vayan a ser expulsados de todas las instancias del consejo número tres el padrón electoral eso es fundamental revisar el padrón electoral ahí llevamos tres número cuatro regular todos los procedimientos dentro de esos procedimientos revisar el software del consejo que ese software funcione que haya como se llama que haya pruebas de que ese software va a publicar los resultados y va a procesar los resultados que se entiendan el otro tema es que en la página web de manera casi inmediata en tiempo real se vayan proyectando el resultado de cada una de las juntas receptoras de voto esto después de las declaraciones que brindara Bayardo Arce asesor económico del gobierno quien en una entrevista declaró que dichas reformas podrían llevarse a cabo antes de mayo del 2021 en todo caso se auto excluyen los traidores los que andan pidiendo en el extranjero que dañen al país los que trajeron a William Walker los que trajeron a las tropas que tuvo que enfrentarse las declaraciones las declaraciones las realizó de forma general sin embargo Peraza destaca que lo más importante para avanzar en el tema de las elecciones es la liberación de los presos políticos y el cese de la represión para acción 10 Valesca Rivera Dora María Telles refiere que las declaraciones de Bayardo Arce son solo una intención de proteger al gobierno y asegura que jamás existió una estrategia por parte del estado para hacer frente a la pandemia detalles con Valesca Rivera La ex guerrillera Dora María Telles rechaza las declaraciones del funcionario del estado Bayardo Arce Telles asegura que lo planteado por este en relación a la pandemia es falso pues destaca que nunca existió una estrategia del gobierno para detener el COVID-19 Se sigue negando a tomar las medidas de prevención llegaron hasta perseguir a las personas que tenían mascarilla persiguieron a toda aquella persona que hablaba de que había que tomar medidas de prevención el propio Ortega se lanzó a fondo a muerte contra todo el que andaba hablando de que había que evitar aglomeraciones Rosario Murillo se dedicó a hacer actividades para favorecer el contagio así es que lo que dice Bayardo Arce no solamente es una falsedad es una falta de sensibilidad porque no le importa la vida de los nicaragüenses como digo hay más de 10.000 nicaragüenses que han muerto y se están muriendo todos los días porque hay una nueva oleada actualmente de COVID-19 y el gobierno sigue cruzado de brazos los hospitales ya habían cerrado las unidades las salas COVID y habían revuelto a pacientes con COVID-19 con pacientes con otras enfermedades en un acto total de responsabilidad así es que seguramente Arcebo está desinformado o pues se dedica a lo que es su trabajo ¿verdad? al lavar los trapos sucios de la dictadura de los Ortega Murillo con cualquier cifra nosotros estamos más que ocupados en darle cifras a los críticos permanentes en resolverle los problemas a la población indicó que el hablar de la inmunización de rebaño fue solo una estrategia para lavar la cara del gobierno para Acción 10 Valesca Rivera cambiando de tema Fundación 10 a través de la campaña Navidad para compartir visitó una comunidad en Ticuantepe realizando la entrega de paquetes alimenticios y juguetes con el objetivo de llevar un mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan Fundación 10 llevó alegría y regocijo hasta un barrio ubicado en Ticuantepe donde niñas y niños esperaban con ansias un regalo en Navidad Doña María Guillermina ¿qué le parece que hoy la hayamos visitado y la hayamos revistado? Bueno, gracias al Señor y a ustedes pues que Él nos den más bendiciones y todo y al del Canal 10 que los tenga buenos estamos vivos para el otro año que viene Las personas donaron esto para ustedes ¿qué le dice a esas personas de corazón que se unieron a esta campaña también que Dios les dé resistencia para que los den más pues otro poquito que los bendiga a todos que los tenga sano a todos y a los que andan dando las cosas también que tenga bien y es que un regalo es mucho más que eso se convierte en un símbolo de amor de esperanza es lo que dice a un niño que es importante se le eleva la autoestima pero también se convierte en un regalo para quien lo entrega ya que altera esa sonrisa de agradecimiento y felicidad que genera nos hace sentir bien ¿cuál es su nombre? Marta García Doña Marta ¿cuántos niños trabajan en la tarde de hoy? uno ¿cómo se siente de que su niño haya recibido? pues alegre porque ellos se emocionan con un juguetito y es un cariñito que se les da a veces uno tiene para darles a ellos y pues gracias a ustedes a ellos se alegran un ratito ¿qué le dice a la gente que vota para nosotros? pues que si ando nadie apoyándonos nosotros que no podemos no tenemos la posibilidad estamos ahorita en víspera de la vida ¿qué mensaje le da la población de Nicaragua? que en estos problemas que hemos tenido de los huracanes pues que es como reconciliarse con los demás familiares para que se pase una Navidad tranquilo y felices aunque no tengamos dinero pues pero tenemos felicidad en la casa con un alegre ambiente dedicado a la niñez en el que disfrutaron de piñatas y entregamos juguetes los niños estuvieron muy agradecidos por los regalos recibidos en esta Navidad para compartir contribuimos con las personas menos afortunadas en esta época muy especial en la que queremos seguir sembrando esperanzas y cosechando sonrisas con cámara de Néstor Castro y Julio González informó Claudia Toruño nos agradecemos a todos los que hacen posible que Fundación 10 pueda llevar a cabo todos estos proyectos y estas bonitas iniciativas vamos a irnos a un breve corte gracias por continuar con nosotros la vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo a través de su alocución a diario refirió este miércoles que se dio el banderillazo a más de 14 efectivos policiales que resguardaron el orden durante esta Navidad los detalles con Marjorie Vargas unos 14 mil policías fueron desplegados por los 153 municipios del país el banderillazo que fue dado a primeras horas de este miércoles la vicepresidenta Murillo aseguró que el objetivo es garantizar la paz tranquilidad de los nicaragüenses tenemos también compañeros compañeros banderillazo de la Navidad segura nuestra policía nacional desplegada en todo el país esa policía que defiende a capi de espada el derecho del pueblo a vivir tranquilo en concordia en seguridad disfrutando en primer lugar el derecho al trabajo que es el derecho a la paz y en primer lugar también el derecho a la recreación al festejo y a la unión familiar en fechas como esta el plan que se va a ejecutar a partir de este 23 de diciembre es denominado Navidad Segura para Acción 10 Marjorie Vargas una donación de balizas y chalecos al ejército de Nicaragua fue entregada por parte de la República de China Taiwán el embajador de esa nación en nuestro país indicó que se trata de equipos de localización satelital y 160 chalecos para brindar seguridad a las fuerzas navales detalles en el siguiente reporte con María Ester Ordóñez la República de China Taiwán entregó donación de balizas y chalecos al ejército de Nicaragua el embajador de China Taiwán en nuestro país indicó que se trata de equipos de localización satelital 83 unidades y 160 chalecos para brindar seguridad a las fuerzas navales hoy día estamos muy contentos de estar acá para hacer entrega de los equipos para las fuerzas navales esperamos con nuestra cooperación puedan ayudar a los marineros haciendo su trabajo más eficiencia con más eficacia el general del ejército Julio César Avilés junto a otros miembros de la institución castrense recibió el donativo y agradeció al embajador equipo que nos va a permitir tener la ubicación exacta de los medios navales cuando están en las labores de búsqueda salvamento y rescate como las que recién hemos realizado de manera intensa durante los dos poderosos huracanes un impacto de bala a un ciudadano hasta el momento de identidad desconocida se puede tratar de una pasada de cuentas tenemos todos los detalles en el siguiente reporte con un impacto de bala resultó un ciudadano hasta ahora de identidad desconocida según testigos dos sujetos a bordo de una motocicleta le venían dando persecución al llegar al negocio de carne asada ubicado de los semáforos de la racachaca media bajo uno de los sujetos se bajó y le propinó el balazo en su cabeza al parecer se trata de pasada de cuenta ya que todas sus pertenencias estaban en sus bolsillos tras el sangriento hecho una unidad del ministerio de salud se presentó al lugar y trasladó de inmediato al hombre a un centro hospitalario en estado reservado equipo técnico de la policía nacional realiza las investigaciones para ver si alguno de los vendedores o compradores logran identificar al sujeto que realizó la detonación con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10 Marjorie Vargas dos obreros resultan con graves lesiones luego de que el camión volquete en el que se movilizaban presentaran desperfectos mecánicos detalles en el siguiente reporte con un golpe en el rostro y otros en sus costillas resultó Jairo Urbina el hombre conducía este volquete el que presentó desperfectos mecánicos al subir la cuesta Sinacapa en la isla de Ometepe el que terminó precipitándose en un guindo la barra de la dirección se sacó y él cogió para donde él quiso lo quise controlar pero ¿te dio tiempo de frenar? no, no nada como vengo subiendo yo más bien al frenarlo las llantas cogieron más para la derecha pero vengo subiendo pues no vengo ni bajando donde hay casa gracias a Dios ni nada ya me entendí yo venía con el otro este muchacho ¿no te golpeaste hermano? penita las costillas y el ojo donde quedé prensado en el camión lo que pasa que había quedado prensado pero me ayudaron a salir el pesado camión iba cargado de material de construcción los dos obreros trabajaban para un proyecto por parte de la alcaldía de ese municipio con información de Álvaro Álvarez Xochitl Mendoza Acción 10 su fiel sintonía el reporte brindado por las autoridades del Ministerio de Salud detalla que en la última semana se han registrado 53 nuevos casos de coronavirus y un fallecido más a causa de la enfermedad Xochitl Mendoza nos amplía 53 nuevos contagios de la COVID-19 reportó el Ministerio de Salud en la semana del 15 al 22 de diciembre informan de solo una persona fallecida por esta mortal pandemia las otras muertes que se han registrado han sido debido a diversas enfermedades como trombolismo pulmonar diabetes infarto agudo del miocardio y neumonías bacterianas el MISA indica que desde el inicio de la pandemia a mediados de marzo pasado en el país se han atendido a 4.790 personas de las cuales hasta la fecha se han recuperado 4.573 el número específico de las muertes por coronavirus aún sigue sin publicarse en esos reportes en la nota de prensa finaliza que instan a la población a continuar respetando las medidas sanitarias tales como el constante lavado de manos el distanciamiento social cuando sea posible y acudir a cualquier centro de salud ante los síntomas sospechosos Xochitl Mendoza Acción 10 Un comunicado emitido por la Embajada de Estados Unidos alerta a sus ciudadanos a permanecer vigilantes y a continuar acatando las medidas de prevención al COVID-19 para evitar más contagios La Embajada de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos que debido a que las muertes y los casos de COVID-19 han aumentado en muchos países insta a todos los ciudadanos estadounidenses en Nicaragua permanecer vigilantes y tomar las medidas de precaución para prevenir el contagio Los centros de control de prevención de enfermedades de Estados Unidos recuerdan a los ciudadanos estadounidenses la manera más segura de celebrar las vacaciones es en casa con las personas que conviven Las grandes reuniones con familiares y amigos pueden aumentar la posibilidad de contagiarse o propagar la COVID-19 En información que se lee es que el gobierno de Estados Unidos no planea proporcionar vacunas contra el COVID-19 a los ciudadanos privados de los Estados Unidos en el extranjero Por favor sigan las novedades del país anfitrión y las directrices para la vacunación contra el COVID-19 A sus conciudadanos que residen en el país sugiere que deben garantizar mantener suministro adecuado de alimentos agua y medicamentos en los ciudadanos de lotería de lotería nacional admiten que la poca venta del vigésimo de 45 millones de Córdoba fue un factor determinante para que en dos sorteos seguidos nadie salga favorecido Detalles con José Abraham Sánchez En dos sorteos seguidos el premio mayor de lotería nacional por 45 millones de Córdobas no cayó por ningún lado y ahora la clientela se encuentra sorprendida que en vez de acumularse para que el próximo sorteo sea de 90 millones de Córdobas más bien será de 37 millones según los vendedores de lotería la gente no compró masivamente porque cada pedacito costaba 150 Córdobas y ahora será más accesible a 50 Córdobas no lo lograron vender demasiado porque obviamente la gente está obviamente poco dinero solo tu quito lo más que se vendía estaba 2.800 el billete no lo lograron vender mucho no lo logramos vender demasiado porque obviamente la gente está obviamente poco dinero solo tu quito lo más que se vendía ahora se hace más accesible ahora se hace más accesible por un costo de 50 Córdobas el pedazo y mil Córdobas el billete ya me entiendes entonces y va por cuánto por 37 millones de Córdobas entonces un poquito de lo que le reducieron para ajustar el costo de los billetes y el sorteo para cuánto va y el sorteo va para el 5 de enero 5 de enero por un aproximado de 37 millones y cómo ha ido la venta hasta el momento pues hasta el momento estaba frío bueno hay expectativas claro que sí han vendido algo va a estar mejor que la navideña porque imagínate es más accesible 37 millones por mil pesos y la otra eran 45 millones por 2.800 súper mejor esta más accesible claro que sí papá ya vendimos gracias yo no me quemo ya me vendí mis 10 billetitos gracias señor yo también gracias al señor que hemos vendido que Dios te bendiga que Dios te guarde y te cura de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies para el experto economista catedrático y especialista en políticas públicas Eduardo Solórzano está demostrada la contracción en nuestra economía está pasando ahorita es lo que se llama una contracción en la demanda de productos de bienes y servicios y la lotería realmente tiene que tener tres características uno credibilidad dos realmente el buen uso de los fondos la lotería es para beneficencia recordemos que hace muchísimos años era manejado por la junta de previsión social y beneficencia para ayudar a los asilos a la parte social pero ¿qué es lo que está pasando? si no hay una rendición de cuentas claras en que se usan los recursos y todo pues muchas personas dejarán de tener la confianza lamentablemente porque de ahí sale una proporción importante del presupuesto de diferentes programas sociales por su parte Lotería Nacional en medios oficialista explicó el por qué la reducción del premio mayor ¿qué dice este reglamento en su artículo 64 dice cuando el premio mayor de los sorteos ordinarios y o extraordinarios del Tía Nacional no sean vendidos el 50% 50% de su valor se acumulará al siguiente sorteo que el problema es falta de capacidad de compra cuánta gente desempleada que no va a estar gastando en esos billetes de lotería que están realmente caros hay que ponerlo de alguna manera más accesible ¿hay ley que regule esto? debería debería la Contraloría General de la República como recursos del Estado debería de estar sujeta a una rendición de cuenta de cómo realmente se usa yo creo que la falta de información también cómo se usan los recursos en nuestro país no ayuda a que la gente haga esa compra hay necesidad de hacer un cambio muy rápido sobre cómo la Lotería Nacional se está manejando así que veremos en los próximos sorteos si la suerte sigue siendo loca con cámara de Erasmo Hernández Josia Fran Sánchez Acción 10 un experto en clima reporta temperaturas menores a los 25 grados en el país a partir de este próximo viernes es lo que nos informa Xochitl Mendoza aunque el frente frío número 23 no afectará directamente a Nicaragua sus efectos se percibirán al finalizar esta semana que traerá lluvias ligeras este fenómeno hoy se encuentra en el Golfo de México y mañana en la península de Yugatán entre viernes y sábado se desplazará hacia Cuba frente frío número 23 si estará afectándonos indirectamente con baja temperatura a partir del día 26 de diciembre que estamos hablando del día sábado y día domingo el cual tendremos baja temperatura pero será a partir del día viernes que tendremos ya algunos efectos de más baja temperatura y posibilidad entre el día jueves y viernes de posibles lloviznas ligeras en algunas áreas según Agustín Moreira experto en temas climáticos las temperaturas podrían llegar hasta los 17 grados en algunos departamentos del norte del país durante las madrugadas al invierno mantenemos siempre baja temperatura en la zona del norte es muy recomendable mantenerse informado usar ropa adecuada para el frío tomar bastante vitamina C protegerse de la zona de la boca y la nariz con esta baja temperatura proteger a los niños y adultos mayores y enfermos crónicos que son los más vulnerables y tener un especial cuidado con ellos y mantenerlos bien abrigados procurar mantenerse siempre reguardo en sus casas y si salen a evitar pueden estar saliendo en horas que estén muy bajas y tener mucho cuidado en las carreteras con las bajas temperaturas y neblina también deben mantener lugares calientes y mantenerse siempre pendientes con algunas reservas de agua y alimentos que puedan tener debido a que estas bajas temperaturas también puedan impedir en algún momento salir a hacer algunas compras en su casa las ráfagas de viento estarán fuertes aunque serán ocasionales y solo se percibirán en las tardes entre Somoto y Nueva Guinea al igual que entre Managua y Rivas los vientos serán de 64 kilómetros por hora Xochitl Mendoza que bueno señores que continúe informándose con nosotros una buena noticia Radio Amante y RT premian a sus radioescuchas efectuando la rifa de dos motocicletas a través de diferentes dinámicas la ampliación con María Esther Ordóñez Genaro Sosa 19 años de edad se convirtió en el ganador de una motocicleta pulsar 125 que fue rifada entre los oyentes de RT89.9 FM que aceptaron hacer el reto challenge en redes sociales estuve participando en lo que fueron las promociones que estuvo publicando RT89 con lo que era el challenge de hacer el video de la moto haciendo un tiktok mayormente y la verdad pues estuve haciendo hice el tiktok nunca pensé que iba a ser afortunado ganador fue algo que me emocionó bastante Nelson Gómez gerente propietario de GM Motos fue el encargado de entregar la llave al afortunado ganador Buenas tardes mi nombre es Nelson Gómez soy gerente propietario de GM Motos distribuidor autorizado del grupo UMA una excelente moto de alto rendimiento con un respaldo en el mercado que no tiene competencia y el año 2021 pues sobre todo recuerden que también los que no tuvieron oportunidad de participar en la rifa nosotros seguimos tirando la casa por la ventana por lo que resta del mes junto con Credex que es la financiera que es la que nos da este es nuestro mayor patrocinador Radio Amante 96.3 FM entregó una motocicleta al ganador de la rifa entre sus oyentes se trata de Noel Antonio Alarcón quien asegura tiene desde ya una feliz navidad la dinámica la promoción navideña que nosotros tuvimos como Radio Amante se llamaba Acelera y Gana y consistía en que el oyente tenía que contestar la trivia que comenzó desde el primero de diciembre y se llevó a cabo a través de una tómbola electrónica el día de ayer que finalizó donde salió ganador pues nuestro queridísimo amigo Noel Antonio Buenas tardes primeramente darle gracias a Dios a los patrocinadores otro de los patrocinadores fue Credex quien brinda acceso a crédito para obtener una motocicleta en GM Motos gracias a Dios hemos llegado el día de hoy a hacer entrega de ambas motocicletas una la hicimos en la sucursal de Guanacaste en Managua y la otra la estamos haciendo aquí en esta sucursal de Masaya en Coyotepe consiste en fortalecer como te dije la alianza y al mismo tiempo otorgar a nuestros clientes a través de Credex la opción del financiamiento esta opción la tenemos disponible con todos los modelos de la barca Bayash ya sea pulsar todos los tipos de pulsar que hay igualmente con los tipos de la línea boxer que tienen GM Moto RT 89.9 FM y Radio Amante 96.3 FM invita a sus oyentes a estar pendientes de sus dinámicas para que el próximo ganador sea usted María Esther Ordóñez Acción 10 ahora les presentamos nuestro segmento empresarial con Lorena Rodríguez Radio La Picosa en alianza con Instacredit entregaron premios a los radioescuchas que completaron la frase del sorteo sobre ruedas con el billetazo picoso el cual se llevó a cabo del 16 al 21 de diciembre la dinámica era súper atractiva los oyentes tenían que estar pendientes de Radio La Picosa y estar dándole a conocer la frase que nosotros estábamos posteando siempre todos los días los locutores hicieron un excelente trabajo me siento muy contenta con el área de mercadeo de Radio La Picosa y además del equipo creativo también de que estaba atento de estar cambiando la frase de que los muchachos tuvieran mucha interacción entonces en realidad para nosotros fue un éxito tuvimos más de mil personas inscritas en esta gran promoción estoy súper contenta creo que estamos a reventar con emociones porque no solamente vamos a hacer entrega hoy de premios que teníamos con la promoción con todos los picosos sino que también tenemos premiaciones para todos nuestros clientes de más de mil participantes resultaron cinco ganadores de los cuales cuatro recibieron cinco mil córdobas en efectivo la quinta ganadora fue la señora María José Moreno originaria de Mateare quien se llevó el premio de una motocicleta muy emocionada agradecida con Dios primeramente y con los patrocinadores que hacen posible estas promociones un premio que no me lo esperaba pero sí pues fui la afortunada ganadora de esta motocicleta Radio La Picosa e Instacredit te invitan a estar pendientes de las promociones para este próximo año 2021 en Acción 10 Lorena Rodríguez Torres una mujer junto a sus seis hijos apelan al buen corazón de los nicaragüenses para poder cumplir el sueño de tener su casa propia Marjorie Vargas nos cuenta su historia en condiciones infrahumanas habita Rosibel Espinosa Molina junto a sus seis pequeños hijos su condición económica y la falta de empleo la tiene al borde de la desesperación sus niños aguantan sol durante el día y por las noches aguantan frío el menor está enfermo no tengo recursos para hacer mi casa y eso es lo que yo quiero que me ayuden y si pueden con alguna cama para mis niñas con alguna colchoneta porque mis niñas duermen mal si están durmiendo en una posada porque donde yo estoy allí solo he puesto dos láminas de zinc para cubrir mis niños mis dos niños más chiquitos del sereno la ilusión de Rosibel es poder levantar su propia casita en este terreno que le donaron pero para ellos requiere de materiales como zinc tablas y plástico yo les estoy haciendo un llamado a todos los televidentes de canal 10 de que me ayuden porque estoy viviendo con mis niños al campo libre se quiere decir que solo lo que me cubren son cuatro paredes ya tengo 24 días de estar al campo me siento triste porque si estar sin hogar a veces ha llovido y mis niños han pasado en el lodo su esposo trabaja vendiendo verduras pero el dinero que gana solo alcanza para medio comer en víspera de navidad el mejor regalo que podrían ofrecer a esta humilde familia es apoyarles para que cumplan su sueño ellos viven de la terminal de la ruta 168 9 cuadras al norte finca los coquitos o bien pueden marcar el número 5832 2120 o el 8292 3289 con imágenes de ángel ruiz para acción 10 marjorie barcas un experto en economía refiere que el costo de la canasta básica duplica el monto del salario mínimo de los nicaragüenses razón principal del alto nivel de pobreza en el país que alguien espinales precisamente nos informa el precio de la canasta básica en nicaragua según el último informe de inide cerró en 14.491.96 córtovas más del doble del salario mínimo afectando de esta forma a la población nicaragüense según el economista Luis Núñez podemos observar que si hay un deterioro en el salario en general algunos estiman entre un 30 a un 40% forma tal que el salario del nicaragüense aún cuando digamos ganara el equivalente a la canasta básica un poco más no da por ejemplo para promover otro tipo de actividades que pueden marcar la diferencia en el desarrollo como por ejemplo el ahorro y la inversión en febrero del año 2019 un año después de haber implementado una reforma tributaria en el país los precios fueron variando entre el aumento y las disminuciones de estos en los próximos meses del 2019 yo insisto y sigo insistiendo que el salario que aquí se tiene que trabajar más en establecer y definir una mejor política de salario no solamente para el estado sino también para el sector público el economista Luis Núñez explica que a los costos altos de la canasta básica se le suma otros gastos fuera de esta el desempleo y el aumento de la energía eléctrica en Nicaragua los temas de educación salud el tema de energía la parte el pago de agua son algunos indicadores que no están contemplados en la canasta básica para 2021 tanto el gobierno como Funides concuerdan que habría un ligero crecimiento de 1.5% aunque para algunos economistas esto es una ilusión ya que consideran que Nicaragua podría recuperarse en un laxo de 3 a 5 años para Acción 10 Kaylin Espinales bien amigos queremos felicitar muy cariñosamente a Michela Araica Hernández por estar cumpliendo un año más de vida el día de hoy y a todos nuestros cumpleañeros muchas felicidades así llegamos al final gracias por habernos acompañado buenas noches